¡Ganancias! Es increíble que el peronismo en general, digo, o la oposición que no tenía mayoría en diputados, logre la sanción del proyecto y que en senadores donde el peronismo tiene mayoría estén allí, de reunión en reunión, negociando con el gobierno nacional. La figura clave, todos dicen, es Miguel Ángel Pichetto, que ha hablado y mucho con el gobierno y le dijo que el miércoles esto se trata. Ahora, ¿qué es lo que se va a tratar el miércoles? El gobierno no ha querido una reunión con todos los sectores juntos, no, porque el jefe de gabinete, Marcos Peña, cree que reunirse con todos a la vez es una herramienta que atrasa 50 años. Así que lo va haciendo de a uno, de a dos, de a cuatro, con Hugo Moyano, mañana la CGT y con algunos gobernadores, con los senadores. La verdad es que no sé por qué todos no podemos escuchar lo que hablan. ¿Por qué no podemos los argentinos saber qué se dicen en esas reuniones? Porque entonces el gobierno monopoliza toda la información de todos los sectores y no sabemos qué piensa cada uno. Viste, como este programa se llama Digo lo que pienso, yo intento, alguna vez habría que poner una cámara, transmitir en directo y que el gobierno nacional haga una reunión con todos los sectores y podamos escuchar de qué se trata. Porque en definitiva es tu bolsillo, de eso están decidiendo cuando hablamos de ganancias. De una economía que está muy mal, está muy mal, necesita reactivarse y la idea es que tengas plata en el bolsillo para consumir. ¿Se soluciona esto o el gobierno va a lograr patearlo hasta marzo? Y pasa todo el verano. El Papa ha dicho en las últimas horas, le pidió a los inversores, a los empresarios argentinos que inviertan. Y además le dijo a los políticos que bajen un poco o dejen de lado la intencionalidad electoral y piensen en el bien común. Una palabra poco pronunciada, lamentablemente, en los últimos días y en el último año, podemos decir. Claro que tenemos una pregunta central y es importante que vos participes de esto. Y te quiero contar que en un rato voy a estar hablando con dos personas que admiro y respeto por su trayectoria, por su don de gente, por su forma de ver. Uno es premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que ya aquí está en el estudio. Ahí está, enseguida vamos a hablar con él. Y enseguida está llegando la señora Susana Rinaldi. Y también vamos a estar hablando con ella, ¿no es cierto? Del país que tenemos, del hambre que es violencia. Y creemos que no. Y hay hambre en la Argentina. Raúl Aragón, buenas noches. Tenés la pregunta central de hoy. ¿Cuál es? Buenas noches, Rosario. Vos sabés que el gobierno está presionando a los gobernadores para que a su vez presionen a los senadores. Diciéndole a los gobernadores, miren, si ustedes me obligan a recaudar menos por impuesto a las ganancias, este año, el año que viene, le doy la mitad de las obras. Esa es la presión. A su vez, algunos gobernadores están presionando a sus senadores para que cambien el proyecto. O sea, es el juego de las presiones. Es el juego de las presiones. A ver quién presiona más. Sí, no hay negociación política. El que no puede presionar es el trabajador, ¿no? No. Bueno, no sé. Ese no puede presionar. No, hasta que se enoja. Pero de todas maneras, la pregunta del día entonces es, presiones del gobierno a los gobernadores. ¿Crees que los senadores deben ceder y bajar el mínimo no imponible impuesto a las ganancias? ¿Sí o no? Bueno, y contame ahora, si te parece, así puedo hablarlo enseguida también con nuestros invitados. ¿Qué pasa con la intención de voto? Porque más allá de toda esta cuestión, todos, absolutamente todos, están con las últimas encuestas. ¿Y qué pasa el año que viene, que es un momento electoral importante? ¿Elecciones de medio término? Sí. En Provincia de Buenos Aires, que es lo que medimos sistemáticamente cada 40 días, Sergio Massa sigue siendo el hegemónico, sigue manteniendo 28,9 puntos de intención de voto. Florencio Randazzo ha recuperado, entre octubre y noviembre recupera algunos puntos, casi un punto de intención de voto. Cristina Kirchner a su vez mide 16,6 y si sumás los dos, porque cuando sacás a Randazzo todo ese voto migra para Cristina, Cristina estaría alrededor de los 23 puntos sin la proyección de indecisos, sería segunda. Margarita Stolviser continúa perdiendo puntos frente a la señora Carrió, porque en realidad se están disputando el mismo cliente, el cliente que le gusta la denuncia. Y por último, Jorge Macri ha recuperado dos o tres décimas de intención de voto y mide 7,2 puntos. Sumado entonces, Carrió con Jorge Macri estaría más o menos en 21 puntos, todavía, cambiemos, estaría en tercer lugar en la provincia de Buenos Aires. Bien, eso es lo que se está discutiendo por estas horas, en el sentido de que cada uno va midiendo las encuestas y va tratando de organizarse, ¿no? Alianzas posibles, quién compite, quién no compite, en fin, todo eso. Pero yo les había prometido una mesa y quiero saludar a mis invitados, porque me parece que el tema amerita un análisis de saber dónde estamos parados, a ver si todos entendemos. Entre el juego de la política, que es necesario porque hay que hacer política, y los intereses de la gente, que debían ir de la mano, pero no siempre es así. Me acompañan Hugo Yasky, titular de la Central de Trabajadores Argentinos. Hugo, gracias por venir, como siempre. Miriam Bregman, gracias por estar aquí. Y Franco Laporta. A ver, ¿dónde estamos parados, Hugo, cuando estamos hablando de ganancias? Gracias, estuviste en el Congreso de la Nación y todo parecía que se iba a dar en el debate hoy, pero finalmente esto no sucedió. Pichetto dice, el miércoles que viene debatimos. ¿Qué van a debatir el miércoles que viene? En primer lugar, digamos que fuimos al Congreso a apoyar el proyecto. De diputados, la media sanción. De diputados, sí, aunque digamos no es en su totalidad lo que nosotros teníamos como expectativa, pero bueno, es un paso muy importante adelante. Hubo un acuerdo, se logró mayoría y como decían al principio, en el Senado, donde supuestamente eso tenía que transitar en línea recta hacia la aprobación y donde aparece básicamente la extorsión que hace el gobierno sobre los gobernadores, haciendo tremendismo, porque las cifras no son las que muestran en los diarios, pero de todas formas presionan... Ahora, ¿cuáles son las cifras? Porque el titular de la AFIP habla de 130 mil millones de costo fiscal. Sí, eso es una barbaridad que no tiene absolutamente ningún asidero. Pero ¿cómo es posible que no sepamos cuál es la cifra? No, había una cifra en la que la diferencia eran 15 mil millones entre el proyecto del macrismo y el que presentaba la oposición. Esa es la verdad, no es una cifra. Lo que hacen es sumar, hacen sumas extrañas y eso les sirve para, obscenamente, por ejemplo, hoy leí algo que me indignó. Hay una obra pública de la que depende que Formosa, el centro-oeste, pueda tener agua potable para 60 mil habitantes y esa obra pública, el gobierno nacional le dice a Gildi Fram, no se hace. A mí me parece obsceno porque no es un mal, un daño a Gildi Fram que va a seguir tomando agua mineral o agua potable, sino a 60 mil formoseños que van a seguir tomando el agua de deplorable calidad que hoy toman. Ese tipo de cosas que supuestamente este gobierno venía a superar, ya nunca más iba a utilizar el sistema de extorsión es lo que están haciendo. Y me parece que lo que hacen es injusto porque si le dieron todo a las mineras, le dieron todo a los ojeros, le dieron todo al sector financiero, todo a los buitres, y ahí nadie, ni gobernador, justicialista, ni gobierno, reparó en cuánto iba a significar, ahora quieren cortar el hilo por lo más delgado en un tema que además el gobierno lo había promocionado como parte de la campaña electoral. A mí me llamó la atención, Miriam, el jefe de gabinete, Marcos Peña, ayer en un programa de televisión, dijo, refiriéndose a ese spot de campaña, donde dice que los trabajadores no van a pagar en mi gobierno impuestos a las ganancias, que fue un problema de precisión del spot. Sí, lo hablábamos... Cuando los jefes de gabinete tratan de explicar todo, inexplicable, ¿no? Sí, lo inexplicable porque hay algo muy concreto, hubo muchísimos trabajadores que votaron a Macri porque estaban muy enojados con el gobierno anterior por el tema ganancias, entonces, no es un dato menor que ahora tengan que reconocer que mintieron con estos artilugios del marketing que eran de echarle la culpa al que hizo el spot. Al pobre tipo que hizo el spot. Ahí hay un hecho que no se puede permitir, pues una tomada de pelo, pero por lo que decían recién también, el gobierno está actuando de una forma cuasi delictual, es una extorsión, está extorsionando, no es evidente. ¿Extorsiona y se dejan extorsionar algunos o no? Bueno, y a eso iba, a eso iba. Lo que se veía ayer, la verdad, en el Congreso de la Nación, en el Senado, era bochornoso. Urtubey, Bertone, que no para de hacer declaraciones para que no modifiquen el impuesto a las ganancias. Pichetto, recordemos que son los mismos que hace un año dijeron que había que votarlos para enfrentar a la derecha. Ellos pidieron el voto, así como Macri pedía el voto, mintiendo, diciendo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias, que bajo su gobierno no iban a pagar ganancias. Estos personajes decían que había que votarlo a ellos para enfrentar a la derecha y este año quedó claro que si Macri pudo sacar el pago a los buitres, todas las leyes nefastas que sacaron del Congreso Nacional, es porque el PJ frente para la victoria le dio las mayorías en el Senado. Entonces es importante empezar a marcar esto, porque en un tiempito, acordate, van a ser todos opositores, pero hay que evaluarlos por lo que los hicieron en este año y por el grave ataque al pueblo trabajador que ellos... A ver, Franco Laporta es un hombre del Partido Justicialista, a ver si hay respuesta a lo que dice Miriam. Primero hay una buena introducción que vos hiciste en lo que menciona el Papa Francisco. Busquemos el bien común. En el tratamiento de este proyecto de impuesto a las ganancias, tiene que primar eso y no primar el interés de un gobierno nacional o el interés de algún gobernador o alguna provincia en particular. Tiene que primar el interés y el bien común de todos los argentinos. Primer tema. Segundo tema, creo que la Argentina, si sigue discutiendo este tipo de cuestiones, va por el mal camino. Lamentablemente la Argentina necesita de hace mucho tiempo una reforma tributaria integral, porque si agarramos un sujeto tributario, una persona, un ciudadano argentino... Pero, Franco, yo cada vez que le pregunté a cada uno de los candidatos que se convirtieron en presidente de la Nación, esto, si se convierte en presidente de la Nación, ¿va a ser una reforma tributaria? Por supuesto. Pero no se hace. Uno de los impuestos más retrógrados que hay... Hicieron a favor de las mineras, a favor de las cerealeras, hicieron. Pero un impuesto retrógrado es el IVA. A ver, en la Argentina paga IVA, el más pobre, en las cuestiones más básicas de la canasta familiar, el mismo porcentaje que paga alguien que compra un producto suntuoso para tener en su casa, en su distracción, etc. Eso es inadmisible. En una Argentina que pretende... Además, el proyecto que salió en la Cámara de Diputados con respecto al impuesto a las ganancias es un avance, yo creo que no es la solución, pero es un avance a lo que planteaba el gobierno nacional que tenía que salir. Por lo tanto, los legisladores, senadores nacionales tienen que tener ese miramiento del bien común para avanzar. Una gran deuda que tiene el peronismo, lo digo como autocrítica, porque la justicia social de estos tiempos es lograr una reforma tributaria progresiva que permita que los más necesitados paguen menos porcentaje de impuesto frente a los que más quieren. Yo pregunto, ¿cómo decodifican a Pichetto en el PJ? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Juega siempre con el oficialismo? Así que ahora también... Juega para Pichetto. Es que Pichetto responde en una parte a los intereses de algunos gobernadores que de alguna manera lo bancan en términos políticos y eso lo hace cumplir un rol como jefe de bloque en el Senado de la Nación que muchas veces tiene que articular entre sectores del mismo bloque que tienen visiones muy antagónicas sobre un mismo tema. Y yo creo que acá se va a dar la situación, por eso yo planteo que hay que tener una mirada mucho más amplia y lograr garantizar un financiamiento del Estado Nacional o del Estado argentino, pero al mismo tiempo tener una situación muy clara de lo que está pasando en la economía argentina. En la economía argentina se ha deprimido el consumo, a la gente no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes y lamentablemente esa es la primera prioridad que tienen las cosas. No, o marcar otro punto, porque estamos hablando de los senadores y lógicamente lo tenemos que hacer porque es bochornoso, pero cuando se votó en diputados el proyecto de ganancias, incluso frente a izquierda teníamos un proyecto más amplio, pero creo que este era un paso, hubo diputados como Gioja que se abstuvieron en el punto de grabar a las mineras. Entonces hay que analizar a quién defiende. Es una provincia que ha defendido esa actividad. Sí, bueno, que le pregunten al pueblo de Hachal, que le pregunten a los pueblos contaminados y que padecen la mega minería contaminante dentro de la propia provincia y veremos. Lo que queda cada vez más claro es que es una casta política que defiende sus propios privilegios y los de las corporaciones, porque acá las mineras y el juego lograron que se cambiara la ley, logran trabar una ley. Entonces creo que es algo, por eso te decía, es cuasi delictual lo que estamos viendo, porque estamos viendo como todas las grandes corporaciones están imponiendo eso y los trabajadores van de rodillas, porque la CGT no para de acordar con el gobierno. Vamos a hablar de eso, si me permitís con Hugo, justamente, qué pasa con las centrales obreras, qué pasa con una CGT que hasta hoy temprano, nosotros no nos avisaron todavía si nos van a llamar de Olivos o no, que va primero Hugo Moyano a Olivos, después la CGT, pero no con la CTA, ¿qué pasa con eso? Bueno, primero el gobierno ha hecho una jugada muy clara después del 29 de abril que hicimos esa marcha juntos, que es dividir. La CGT lamentablemente se presta a esa división, cuando el gobierno dice, voy a convocar al diálogo social, pero voy a dejar a los pequeños empresarios afuera y voy a dejar a las 12T afuera, está dividiendo, que es lo que mejor sabe hacer hasta ahora, dividir para seguir reinando. Y creo que hay una actitud complaciente de los dirigentes de la CGT, lamentablemente hay que decirlo. Es más, ayer no fue clara la posición de la CGT. ¿No fue clara? No, no, no fue clara, fue un apoyo tibio, un apoyo como que se estaba dejando la puerta abierta a que después pasara esto. Entonces yo creo que desde ya no son todos, están los compañeros de la corriente sindical federal, que está en otra posición. Hoy hablábamos con Pablo Michelli, hay que ver si está la posibilidad de que la próxima semana, porque esto yo creo que va a estar la flecha en el aire hasta la próxima semana, tampoco es tan claro esta visión que da la Nación y Clarín, ya está todo arreglado, ya está liquidado. Hay que ver, yo creo que hay gobernadores y senadores que si no quieren pasar a la historia, como los que fueron cómplices de la entrega de los trabajadores en el tema de ganancias, tienen que ponerse los pantalones y hacer lo que tienen que hacer, que es apurar la sanción en la próxima semana. Y estamos discutiendo la posibilidad de que ese día convoquemos a los trabajadores. El próximo miércoles. Estamos discutiendo esa posibilidad, estamos tratando de hacerlo junto también con gremios de la CGT o con la CGT, que sería lo que corresponda, vamos a ver qué es lo que pase, pero creo que hace falta un posicionamiento del movimiento sindical frente a esto, que es el preanuncio de lo que van a querer hacer cuando discutamos paritaria 2017, que es meternos el techo del 17%, quedarse con lo que vamos a perder de inflación, la inflación va a llegar a 45%, estamos perdiendo 12, 13 puntos de salario y encima pretender que quienes salgan a pelear se los muestre frente a la sociedad como los que no quieren la concordia, la paz social, etcétera, etcétera, que es el discurso con el que hoy estigmatizan. ¿Y cómo ven diciembre, digo, respecto de esta cuestión, de la tranquilidad de la gente, de tratar de llegar en paz? No sé si hay un problema particular con diciembre porque se demoniza un poco la cuestión todo el tiempo de poner si es diciembre o no diciembre. Acá el otro día leía un chiste en las redes sociales que decía, bueno, sí hay grandes desestabilizadores, son los miembros del gobierno porque lo que están haciendo es creando una situación social donde el impuesto a las ganancias ha copado un poco la agenda en los últimos días, pero afecta una porción de los trabajadores. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto de los trabajadores que tienen que afrontar ahora la fiesta, fin de año, la Navidad y cobran promedio 8 mil pesos en la Argentina? Hoy en una municipalidad del Gran Buenos Aires los sueldos no rondan más de 5 mil, 6 mil pesos, eso es lo que cobra un trabajador municipal. Es obsceno. ¿Eso ganan en San Miguel, en los trabajadores municipales? Y ganan muchísimo los intendentes, los secretarios. ¿Cuánto gana un intendente? ¿Arriba de 100 mil pesos? En San Miguel, en el presupuesto que están presentando, el intendente se pone un sueldo de más de 200 mil pesos. Ah, bueno. Una locura con un aumento del 32% cuando la misma provincia les da a los trabajadores el 18. A mí me parece que la gente quiere vivir en paz y quiere pasar fiestas en paz. El problema que hay es que el gobierno nacional, lamentablemente, no cumplió con una de sus tres premisas que vino a la elección que ganó el año pasado. La primera era cerrar una grieta, la concordia y el consenso no lo ha logrado y trata de generar este tipo de divisiones y de malestares entre los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos, los dirigentes sociales. El segundo elemento importante y que es central en términos económicos, vino a decir que iban a generar pobreza cero y generaron una gran pobreza que se ha incrementado muchísimo. Y el tercer eje que tampoco cumplió es el combate al narcotráfico. Cada vez tenemos más chicos en los barrios que son lamentablemente víctimas del tema de la droga, de las adicciones, etc. Las tres cosas centrales que yo me acuerdo que la campaña de Cambiemos simbolizó en la Argentina, no la cumplió absolutamente para nada. Y no se encuentra un año después en una situación mucho peor. Y me parece que esa es la reflexión que tiene que hacer Marcos Peña, que tiene que hacer el presidente Macri, que tiene que hacer todo su gabinete, una reflexión sincera. No irse a Chapalmadar a hacer una especie de retiro espiritual para salir después y reforzar cada una de las políticas sociales que ha llevado adelante, que generaron más pobres, más desocupación, más indigencia y menos actividad económica. Y este es el camino y esto pasa todavía, sigue argumentando el tema de la pesaderencia. Probablemente sea el camino para algunos que están en el gobierno, que tienen una situación mucho más acomodada que cualquiera de los trabajadores, clase media, profesionales que viven en la gran cantidad de argentinos que sufren todos los días. ¿Por dónde pasa la solución? Para mí la solución es muy simple, hay que votar el proyecto, hay que dejar de apretar a los más humildes, a los trabajadores. ¿Pero hay alguna posibilidad que el gobierno haga eso? No, pero esa posibilidad está en manos de los senadores. Tienen que insistir con el dictamen. Hay cuatro que ya firmaron y hace falta cinco firmas más. Y son gran cantidad de senadores, con cinco más que firmen, se vota. Y yo quiero ver si se animan a votar en contra. Entonces, ese es el camino. Hay que de una vez por todas empezar a cambiar esta lógica de que todos los palos vienen para el mismo lado, siempre a los trabajadores. Acá se decía, la mitad de los asalariados cobra 8 mil pesos. Y si hay algún problema con las provincias, que los senadores puedan llevar adelante un proyecto de ley que sea complementario a la ley de impuestos a las ganancias, que vea la situación de cada una de las provincias, para que por ley se imponga más recursos a esas provincias, si es que el gobierno nacional actúa con la extorsión de sacarles obras o sacarles recursos, etc. Al mismo tiempo que acá se está negando a los trabajadores la posibilidad de hacer justicia con ellos con impuestos a las ganancias, al mismo tiempo que la mitad de los asalariados cobra 8 mil pesos, el gobierno saca, firma un decreto, el propio presidente, para meter a los testaferros, a los parientes, a los amigos en el blanqueo. Eso es todo evasión. Eso es condonar la auto evasión, es decir, la evasión de la que son responsables de eso. Es una inmoralidad. Que vengan a hablar de los recursos que no van a tener las provincias cuando ellos han desfinanciado al fisco y ahora firman un decreto para auto... Eso no debieran señalárselo tanto diputados como senadores, porque digo, lo escuchaba al diputado Mario Negri decir que la verdad que el gobierno se durmió con el tema ganancias y el pillo o bicho de Sergio Massa encontró un hueco y ahí se armó todo esto. Esa es la explicación, por lo menos... No lo creo porque creo que Sergio Massa durante todo el año ha sido el que le ha permitido lo que él llama gobernabilidad, una versión rara de gobernabilidad donde lo que hacen es ponerse de acuerdo con un gobierno ajustador, antiobrero, antipopular. Entonces, Sergio Massa es el que le permitió la mayor parte de las leyes que sacó este gobierno. Es uno de los corresponsables. En la provincia de Buenos Aires co-gobierna con Vidal, maneja la legislatura. Entonces, es uno de los responsables de esta situación crítica. Pero quería marcar algo más. Nosotros desde la izquierda, frente a izquierda y otras agrupaciones vamos a estar el 20 de diciembre en la calle reclamando, diciendo que hay que enfrentar estas medidas del gobierno. Es el primer gobierno de los últimos años que pasa, no peronista, que pasa un año, todo su primer año, sin tener un paro general en su contra. Una fecha muy especial el 20 de diciembre. El 20 de diciembre es una fecha muy especial. Lo que estuvimos ese día en la calle lo recordamos. La violencia desatada en las calles, sufrimos la represión. Vamos a estar recordando a aquellos que murieron en la barbarie que se desató en la Plaza de Mayo donde gran parte de esos funcionarios hoy también están impunes, ¿no? Porque esos hechos después terminan en la impunidad, pero centralmente dando un mensaje de que a este gobierno hay que plantarse y hay que enfrentarlo. Lo que estamos viendo de la dirigencia sindical realmente es una complicidad absoluta. Sin eso, este gobierno no podría haber avanzado como avanzó. Entonces, lo tenemos que señalar con todas las letras. Como te decía, vos mostrabas recién acá con Aragón las encuestas. El año que viene van a ser todos opositores, pero los ataques que se están dando, este ajuste, el endeudamiento que están metiendo al país, es producto de estas patas en las que se basó el macrismo. Que cuando empezó el gobierno, recordarán, decían, es un gobierno de diálogo porque no tiene mayoría propia. Pues esa mayoría se la dieron todos esos actores que venía mencionando. Y ahí habla el peronismo otra vez. También es verdad que siempre se lo cuestionó al peronismo de no garantizar gobernabilidad, de no permitir que otros partidos gobiernen hasta el final de su mandato. Me parece que los legisladores del peronismo este año han tenido, digamos, el miramiento de darle al Ejecutivo las leyes que pedía en la primera etapa. Obviamente que eso tiene un plazo. Eso obviamente tiene un plazo. ¿Cómo va a ser justificado? Ustedes dijeron que había que votarlos para enfrentar la fecha. En serio. Así como vamos, el año que viene, la Argentina puede ser un horror. Y eso no es gobernabilidad. No estamos totalmente de acuerdo. Haberle permitido el nivel de endeudamiento, haberle permitido el arreglo que hicieron con los fondos buitres, haberle permitido llevar al país a esta recesión, a esta caída del consumo, eso no es garantizar gobernabilidad. La gobernabilidad es un equilibrio, una armonía, para que el que menos tiene y el que más tiene puedan vivir en un país donde nadie se muera de hambre y en un país donde dentro de un año no estemos queriéndonos comer la cabeza unos a los otros. La lucha de pobre contra pobre, que este gobierno también fabrica muy bien, porque la fabrica bien. Ya están diciendo para atajarse la paritaria docente, hay que discutir, hay que debatir la huelga. La huelga del docente es un derecho, ya diciendo, les vamos a hacer pasar hambre si fuese por nosotros, pero el derecho de los que tienen que mandar los chicos a la escuela. Yo creo que gobernabilidad es otra cosa, no lo que garantizaron algunos. Hugo, estoy de acuerdo con vos en varios de los aspectos que decís. El tema es que en la primera etapa, con un gobierno que venía con el apoyo de la mitad más uno de los argentinos, si el peronismo no le daba las primeras leyes, iba a ser sindicado como el partido que no le iba a permitir a un gobierno elegido por el pueblo argentino para que pueda llevar adelante sus políticas. Hay un razonamiento falso. Y lo ibas a tener al presidente Macri y a todos sus ministros diciendo permanentemente que no podían hacer las cosas porque el peronismo no le daba la ley. Es falso, eso es para justificar que ustedes son cómplices de la entrega. Eso es falso. Acá se está viendo en el tratamiento de esta ley, en el tratamiento de esta ley, el gobierno prometió que el impuesto y la ganancia iba a ser cero para los trabajadores. ¿Y por qué no lo tratamos en marzo? En un total irresponsabilidad. ¿Y por qué no lo tratamos en marzo? ¿Por qué lo dejaron ahora que se presta todo este tipo de maniobras? ¿Por qué no lo tratamos en marzo? Gran pregunta. Si fue una promesa de campaña y el gobierno asumió el 10 de diciembre. Bueno, pero del gobierno fue una promesa de campaña. Ah, de Sergio Massa, de todos los demás, ¿no? Pero de la eliminación total, esa demagogia la hizo Macri. Después discutamos si limitación total o bajar el impuesto y la ganancia. Pero ¿por qué no se trató en marzo? ¿Por qué no lo tratamos en marzo? Porque todos hacen demagogia con el salario de los trabajadores. ¿Por qué una vez más quieren que la crisis económica la paguen con los trabajadores? Y eso es lo que hay que poner blanco sobre negro. Les quiero agradecer a los tres. El debate es intenso y lo seguirá siendo. Y estaremos atentos al miércoles que viene. Esto es por lo menos lo que Pichetto dijo que va a pasar, que se va a debatir. Quiero decir una sola cosa. El peronismo tiene como eje central a los trabajadores. Así que toda la política debe estar enmarcada en ese caso. Ojalá que el miércoles se vote el proyecto y entonces vamos a dar la razón. Gracias. Muy amables. Enseguida, después de la pausa, te haré hablando, insisto, con dos personas que admiro y respeto. La señora Susana Rinaldi y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Ya volvemos.